Recibimos del Rincón Rojo, Nicolás Lazarte. En el Rincón Azul, Walter Nahuel Pan. Primero. Gr timelines. Un fastener. Un alto, un alto. Un alto. Un alto. Un alto. ¡Gracias! 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 ¡Segundo round! ¡Gracias! 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 Tercer y único rato ¡Gracias! ¡Decimárono, accimádolo! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Recta, recta, recta! ¡Con mano! ¡Bien, bien! ¡No se está recta, no se está recta! ¡No se está recta! ¡No se está recta! ¡No se está recta! ¡No se está recta! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!